Susi Lu defiende a Arad de la Torre tras revivir rumores de infidelidad y peleas en la casa de los famosos. A Adrián Marcelo se le acaba de arruinar su poderosa carta contra Arad de la Torre. Su esposa salió en su defensa luego de los rumores de un engaño. Adrián Marcelo amenazó tajantemente a Arad de la Torre y le dijo que las cosas iban a ponerse tan feas en la casa de los famosos de México que era recomendable que su familia dejara de ver el reality. Ante tal aviso, el conductor de hoy amagó con salir del set de grabaciones para cuidar a su familia. ¿Era eso o tenía miedo de que se revelara su secreto? El día de ayer Adrián Marcelo contó que se había una historia de presunta infidelidad por parte de Arad. Pese a ello, Susi Lu ya salió en defensa de su esposo y dejó claro que cuando salga no habrá peleas por este chisme. Si no sabes de qué secreto estamos hablando, el contexto es el siguiente. Según Shanique Berman, Arad de la Torre cortejó y le daba obsequios a una coreógrafa de una obra de teatro. La información difundida por Adrián Marcelo también confirmaba que dicha bailarina tenía esposo y ésta encaró el presentador. No hay certeza de la historia, pero tras dicha revelación, se pensaba que Arad saldría de las casas famosas por miedo a que se revelara esa supuesta infidelidad. Ahora, con todo aclarado, Susi Lu sacó un comunicado de apoyo. Susi Lu ha sido el apoyo incondicional para Arad de la Torre durante su participación en las casas famosas México y lo volvió a confirmar la noche de este lunes a pesar de los rumores de infidelidad por parte del conductor. Ella difundió un comunicado en sus redes sociales en el que afirma que afuera del reality sigue teniendo el amor de su familia y que está completamente orgullosa de él. Comentó, como familia estamos enfrentando estos momentos con mucha fuerza, sabiendo que cada día es una oportunidad para crecer y demostrar de qué estamos hechos. Me gustaría que en este momento él supiera que aquí afuera hay un inmenso amor que lo sostiene. Se lee en el mensaje de Susi Lu. Es claro que Arad de la Torre no puede saber qué es lo que su esposa le quiere decir. No obstante, su instinto le ha hecho ser valiente y quedarse en la casa de los famosos México a pesar de las peleas con el creador de contenido de Nuevo León, por su parte Adrián Marcelo, que posiblemente su única carta contra el conductor haya perdido validez o acaso tendrá más secretos en contra del líder del cuarto mar. Pues bueno, hablamos un poco de quién es Susi Lu. Susi Lu es esposa de Arad de la Torre desde hace más de 17 años. Ellos mantienen una larga relación a pesar de las dificultades y siempre han estado juntos. ¿Qué clase de retos han enfrentado? Pues bueno, unos muy complejos como la pérdida de un bebé. En una entrevista con el programa de primera mano, la actriz mencionó que antes de que naciera Luca, su segundo hijo, perdieron a un bebé a los cinco meses de gestación. Fue un momento de mucha tristeza, pero supieron salir adelante. Ella es una actriz que ha participado en distintos proyectos y muchos la recuerdan por su paso en el Reddit y Reto Cuatro Elementos, aunque también formó parte de melodramas como Piel de Otoño, Una familia con suerte, y mi familia tiene marido, actualmente tiene 39 años y se alejó de la frándula para cuidar a sus tres hijos. Sin embargo, ahora ha estado muy activa y participativa en las galas de la Casa de los Famosos México y pues van 17 años de matrimonio. Susilú y Ará de la Torre han formado una familia con tres hijos. La mayor es Gala, que tiene 17 años, y quien es presumida como un orgullo por el conductor de Televisa. El segundo es Luca, de 14 años, quien comparte muchas pasiones con su papá como el fútbol. Y la tercera es Lía, la pequeña de la familia tiene 8 años y a pesar de su corta edad, también apoya al habitante de Cuarto Mar. Quizás las peleas entre Ará de la Torre y Adrián Marcelo no vayan a terminar pronto. No vayan a terminar porque ya salió, pero, pues bueno, una de las cargas que tenía Adrián Marcelo era revelar esta presunta infidelidad. Pero bueno, su esposa ya salió a decir que no pasa nada, que queda realmente un mero chisme. Y pues bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que si quieres estar al pendiente de más información, no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.